Ha sido largo el viaje, me lo escuché, la luz llegó a mis ojos, aunque no dudé, fueron muchos valles de inseguridad, los que busé, fueron muchos días y tanto dudan, fue la fin que creen, que creen que ser, y para esta hora he llegado, para este momento de ti, y con los hijos de perros yo me di, y para esta hora he llegado, lo que me he contado creer, y con los hijos de perros yo me di, y para esta hora he llegado, y con los hijos de perros yo me di, y para esta hora he llegado, y para esta hora he llegado, y para este momento de ti, y con los hijos de perros yo me di, y para esta hora he llegado, y con los hijos de perros yo me di, y para esta hora he llegado, y con los hijos de perros yo me di, y para esta hora he llegado, y con los hijos de perros yo me di, y para esta hora he llegado, ¡Gracias! ¡Gracias!